¡Let's rock! Así que... Bueno, poco más Seguimos con Grey, Valkyrie, Lenef, Angrin y Lorenta Capítulo 6, ¿no? Estamos en el chapter 6 del juego Y os recuerdo que son 8 Así que, ¡vamos a Highland! A ver qué tal ¿Quién se viene con nosotros? Mmm, vale Shio, nueva maga Por favor, perdóname Mi poder no fue suficiente ¿Dices que no lo fue? ¿Cuántos hombres murieron después de volverse locos con tus canciones? Estamos mejor sin ti ¿No puedes entender eso? Pequeña bruja A hero's death is the greatest honor a man can attain Shio, you are our inspiration Your sorrow makes men into warriors with no fear of death And brings our nation great honor Entonces, por favor, no de las palabras de esa mujer maldita te obsesionan. ¿La canción ha parado? ¿El pánico se dispersa entre las tropas enemigas? No he dicho que dejes de cantar. ¡Canta! ¡Toma! ¡Que cantes! ¡Canta, mujer! Joder, maldita sea. ¡Joder! ¡Tío! Te clavaba la espada en un ojo y luego te la sacaba y te la volví a clavar. Suo. No lo entiendo. ¿Por qué dejaste de cantar? Claro, dejó de cantar y los soldados aprovecharon y se cargaron a toda esta gente. ¿No puedes ver? Desde que nací mi destino ha sido cantar, pero los dioses no me dotaron con la luz. Es ciega. Tal vez me criaron para nunca rendirme, pero conseguir eso conlleva algo tan terrible. Si dejas de cantar... Si dejas de cantar... ¡De cantado! Soy Mec Meltito el chinito. Si dejas de cantar, ¿cuál sería tu deseo? Morir. Dios santo. Mucha atención con este personaje, ¿vale? Mucha atención con... con Suo. Personaje importante. Tenemos a la cantante del enemigo. Muy guapa. Sí, pero... Sí, pero... ¡Hala! Dios, tío. Vaya tela. ¿Por qué? Sus compañeros la abandonaron, pero su espíritu de lucha... Es lo que le... Lo que le queda. Bueno, lo que la queda. Lo que le queda. Así que has caído en su hechizo. Esa mujer llevó a muchos de tus compañeros a la muerte. Pero... Vaya mala leche que tiene el capitán, señores. Vaya mala leche. Bueno, pues... Nuevo personaje. Historia cortita, pero que todavía no acaba, ¿vale? Todavía no acaba. Ya volveremos. Pues ya tenemos a... A Xio. Aquí la tenemos. Es una maga, ¿vale? Es una maga. Está bastante bien. Lo que pasa es que, bueno... Por ahora, como llevamos a Lorenta, que ya está subida de nivel y tal... Básicamente es lo mismo. Hasta el capítulo 8... Creo... Creo que era el capítulo 8... O el... Ya no recuerdo si era el capítulo 8 o el 7. No vamos a cambiar de mago, ¿vale? Y, de hecho, nos vamos a quedar con el definitivo en el capítulo 8. El mago que vamos a conocer. Vale, pues... Seguimos en nuestra búsqueda. Oye, por cierto, un segundo. Tengo pasta. Voy a ver si puedo comprar algo. Elixires. Ahí. Un elixir noble. Prime Vanish. También voy a pillar. Voy a pillar ahí. Unión Plume. Nah, tengo bastante, pero bueno. Noble Vanish. Voy a comprar uno. Y... Y, 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 y... A ver. Armas. Scarforged. No, no hay nada... Interesante. Divinigard. Voy a comprar una. Y, 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 que más. Vale. Oh, 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 oh Bastante bueno Sí señor Vale, genial Voy a comprar otra Voy a comprar otra Divine Guard Aunque tampoco No sé si hay más personajes A la que se le pueda poner, ¿no? ¿No? Vale, lo he comprado para nada Es solo para Lene Pero bueno, ya está, no pasa nada Un poco más voy a cambiar Y... pues seguimos, seguimos Por cierto, ¿os acordáis que conseguimos una espada? Vamos a probarla Infernas Esta era Tiene los tres golpes Eso me interesa Pero le baja mucho el poder Baja mucho el poder Por cierto, un segundo Se la voy a poner a Grey Para ver cuál es su tercera habilidad Vale, Mortal Ray Rayso, sí ¿Cuántos golpes tiene esto? Uno, sí, bueno Son dos golpes plan plan Y luego el especial este El Energy Cannon Vale Simplemente quería comprobarlo Sigue con esta Bueno gente, pues continuamos Mazmorra Sun Ken Shin Re Shine, bueno Shin, Rain, Shin, Chun-Fan, King, Fokimaki Sun Ken Shin Re Pues esta Creo recordar que era Un poco larga Y un poco complicada Era de agua Si no me equivoco No, Brandcastle ¿Dónde está, tío? Se me ha ido la La cabeza totalmente Estaba allá arriba No, tío Arcade en ruin ¿Dónde está? No me doy ni cuenta ¿Vale? Estaba aquí haciendo gilipollas Aquí Bueno Entramos, por supuesto Vamos a ver Qué tal se nos da Si no nos Atrancamos mucho En esta mazmorra Maravilloso, ¿eh? Qué música tienen Las mazmorras Que son dignas De escuchar Buah Brutal Ale Mazmorra de agua Ups Estos combates Van a ser bastante obligatorios ¿No? Porque el hielo No funciona Vámonos Bueno A ver qué tal Se portan estos enemigos Estos son los pulpitos Misty cross Ta 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 Oh, shit No ha llegado por cinco ¿En serio? Venom Inc Oh, gracias Te lo has protegido Muy bien Vale, maravilloso Vale, genial Vámonos Dios, ante Por cinco Vale, por cinco Putos Puntos No hemos llegado Al especial Hubiéramos podido Realizar El Celestial Stand Y lo vas a disfumir Ojo Dolor Para tu culo Pero bueno Ya que estamos También vamos a realizar El de Grey Que también mola mucho Ha Dead old Tye invocó La fuerza De la glacial Blade Finishing Strike Buena meada Estos fiendes No tienen futuro Hasta luego ¿Y de experiencia? Bueno, 5600 No está mal, no está mal Pues nada, continuamos Dios, me encanta este escenario, es súper guapo Oh, shit Cuidado con eso Uh, cuidado con eso Vale Ahora Perfecto, seguimos Cofre Oh, Dios, me pilló Day of Heaven, como no Los primeros cofres siempre suelen ser el cofrecillo con el objeto para depelar todo el mapa Así que guay Vale Esto había que bajarlo Supongo que sí, ¿no? Baja ¿Puedo bajarlo más? ¿Puedo bajarlo más? Genial Tiramos esto Y esto Y tenemos una... una... una cena Todo se inunda, tío Qué guapa está esta mazmorra Aunque es un dolor de huevos, pero no importa Está muy... muy bien diseñada Y como estoy viendo, hemos inundado toda la... lo que es la sala Oh, shit Este... hay que matarlo A mi lado, mi noble I'm Heriard Estas mazmorras son mucho más peligrosas Perfecto Perfecto Pensaba que podía ser el de... El de Lorenta, pero no... no ha salido, ¿eh? ¿Por qué le quitas cero? Como estáis viendo, aquí los bichos ya resisten Y ya no solo que resistan, sino que tienen bastante HP Vale, no le hacen mucho efecto los golpes de espada Tengo buena defensa Eh... ok Tío, le quitamos cero, ¿vale? A estos bichos Menudos putos Tiene una defensa brutal, o sea Son débiles... ¡Oh, Dios, qué dolor! Son débiles a la magia Y como estoy viendo, quitan bastante vida Vale, creo que Angrin Sí que le hace un poco más de pupa No, 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 no ¿No, no? Nos estábamos en el camino de la fuerza, pero no... ¡No! 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 y ya está vale loretta hija mía carga ya carga ya por dios carga ya hay quien es el que congela con los golpes no lo sé creo que creí no estoy seguro vale ya loretta anda hija mía ya verdad por dios gracias por dios gracias por dios gracias rompeles el culo espero que sea suficiente la magia si la magia si y ahora finis monstruo jaja y ahora finis monstruo perfecto me he hecho oblivion a waste vale hemos subido un nivelillo no está mal continuamos uuuhu cuidado cuidado hola madre que mario secret javelin no está nada mal de hecho vamos a cambiar alguna habilidad con loretta para que también veáis otros especiales vale vamos a aprenderle por ejemplo tenemos aquí un montón de magia y además repetidas ehh secret javelin donde estaba la de ehh subworld joder tenemos 4 vale poison blow también está bien venga poison blow y secret javelin y vamos a ponerle la de poison blow da un simple golpe pero quita bastante vida y así también vemos si podemos ver su especial vamos ya perfecto oh entra por dios oh shit jaja jaja que viene debajo de agua no podemos congelar a mi lado mi noble no no vale vamonos oh por que poco maldita sea vale vale pégame más cuando eso eh no pasa nada dios me ha meado o sea es curioso no he aguantado mucho mierda no oh dios que resistencia tiene es curioso joder hago el poison blow después hago los ataques y no llega me cago en la hostia y ahora atacando simplemente sí que llega al cien por cien no sé que es lo que ha pasado ahí joder ese bicho tiene vida eh vide resistencia venga me a me cuando puedas vale vamos a ver no nada igual no sé que coño pasa dios santo como mete tío pero bueno me tiene que dar buena experiencia en este tío me tiene que dar buena experiencia vale vale ahora sí que lo podemos a ver el especial morfín hemos podido no no está mal eh está chulo no es en mystic cross ni mucho menos pero bueno el golpe en sí de poison blow es bastante poderoso como habéis podido ver quita bastante no voy a morir no voy a morir joder 17000 que puta madre y me voy a curar porque menuda meada me han dado vale genial otro cofre con trampita verdad oh shit menos mal dar ok y me voy a cambiar otra vez la habilidad y me voy a poner ahora la de secret javelin por ejemplo que también es bastante buena vale podría un segundo y esto como era ah baja la plataforma y se abren las puertas ok 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 poco lío bueno como siempre digo si me lío mucho ofrego cortes y ya está veis 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 se van abriendo las puertas amigo yuhuu voy a probar a bajar esto vale eh what the fuck me quedo encerrado tío no aquí todavía no podemos ir o bueno tenemos que hacer algo supongo hay que hacer algo antes de venir aquí vale a ver que te estoy viendo oh mierda pescados son pescados oh shit me han dado mierda ah no creo que no bueno si creo que me habían dado oscuridad o algo no se bueno secret javelin y guapísimo y ahora el especial y 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 Hay que venir aquí con el agua... Con el nivel del agua bajo. Se tiene que poder, cojones. Vamos. Lo que ocurre es que se cierra esa puerta. Pues algo hay que hacer aquí. Vamos a subirlo entero. Así. ¡Ah! Ahora, 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 ahora. Sí, con vosotros no lucho yo. Vamos, ni de coña. Ah, aquí está la puerta. Vale, ya podemos entrar por aquí. Perfecto, perfecto. Pero es que si subimos el agua se va... Ah, va. Ok, ok. Vale, ya lo pilló. Ya está. Ya no importa que subamos el nivel. Perfecto. Ahora sí. Vamos. Eh... Vale. Baja. Baja. Genial. Ahora, en teoría, la puerta debe estar, digamos, retirada. Fijaos, 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 fijaos. Déjame, déjame. Genial, vale, vale. Vamos a pulsar esto. Hay dos puertas, como habéis podido ver. Vamos a explorarlas las dos. Vamos a explorar primero esa de abajo, ya que estamos. Ya la hemos pulsado, pues ya nos podemos ir por aquí. Tranquilamente podemos dar ya lo que es la vuelta. Uy, cuidado. Vale, subimos, cuidado. Mola, ¿eh? Mola la mazmorra. Anda, ya nos sale la intro, menos mal. Genial. Vamos por aquí, a ver qué hay. Para empezar, un objeto. Vale, señores, pues continuamos. Quiero llegar aquí. La pilazuli, genial. Oh, venga, tío, no me toquen los cojones. Voy a acabar con él, ¿vale? Porque si no... Vale, a tomar por culo. Y queda otro cofre. Y otro enemigo de mierda. Fuera. Dismatic Missile, también es bueno. Esta pared, esta puerta como se abría. Había que colgarse de aquí. Vale, calla, 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 calla. Creo que ya sé cómo era. Creo que ya, ¿no? ¿En serio, tío? ¿En serio? Por Dios, déjame. Vale, voy a acabar con él porque es que no. Es que no puede ser. Me acaban de maldecir a Arngrim. Sí. ¿Y cómo coño me quito yo eso? Porque... El Vanish no funciona. Quizás el Noble Vanish. Sí. Joder, pero me ha hecho gastar un Noble Vanish, tío. Vale, ya está abierto. Vale. Vamos... Vamos a ir un momentito hacia atrás. Como esto ya está abierto... Ah, no, no está abierto. Ok. Hay que... Bueno, pero los enemigos han desaparecido, así que rápido. Y vamos a ir a la segunda sala, ¿vale? Que creo que esta sala es donde estamos para continuar. Y nos faltaría una que quizás tenga algún ítem o algún flame jewel. Así que... Bueno, os voy a pegar un corte y cuando esté en la sala, para ahorraros todo el camino, volvemos. Pues señores, ya estamos en la sala y fijaos, nos habíamos dejado este cofre. De hecho, mirad que es aquí, en la otra. Uf, y ya íbamos nosotros demasiado rápido. A ver. Oh, shit. Vámonos. ¿En serio? ¿He venido aquí por un ángel curio? ¡Que me jodas, tío! Menuda puta mierda de objeto. En fin. Nos volvemos a ver ahora cuando... Cuando... Vuelva al sitio donde estábamos. ¡Hasta ahora! Señores, la magia de la edición. Anda que nos habíamos ahorrado caminito. Bueno, pues continuamos, ¿no? Justo donde lo habíamos dejado. Vale, con el bicho este había que hacer algo. Lanza el rayo y esto... Vale. A ver. Ponemos aquí... No. Un cristal de hielo. Y perfecto. Cuarenta mil. Gracias. ¡Gracias! ¡Seguimos! No iba a resultar tan fácil. No iba a salir. ¡Oh, tío! Voy a matarlo, porque si no... ¡Uf! ¡Uf! ¡A mi lado! ¡Mi noble I'm Herjard! Y dos. No, uno. ¡Dos! ¡Escreta Javelin! ¡Adiós! ¡Vamos bien! Un rechazo al cielo. Florenta algunas veces hace el especial y otras no, no sé por qué. ¡Ah, por uno, por uno! Bueno, no importa. Bueno, se ha quedado congelado. Tampoco pasa nada. Vamos, poison, parálisis, piedra... ¿Algo más? ¿Algo más? No, hombre, digo yo. Si me quieres dar algo más me lo puedes dar, ¿eh? No sé qué es lo que le ha curado, porque en piedra se sigue. Adiós. ¿Pero todavía no están muertos? Pues muerte ahora. Toma. Toma. Pues creo que ya no me quedan más... Noble Vanish para curar toda esta mierda. Oh, qué dolor. Dios, menudo dolor. Vale, se ha curado automáticamente. Ok, bueno, el paso de los turnos. Te voy a mear, ven aquí. Ya me tienes cansado, Pulpito. ¿No querías hielo? Pues toma hielo. Y ahora prepárate que vas a disfrutar de este. De este. Serapic Law. Es un nombre detestable nombre y virtud. Falso apóstol. Tú eres Bade, vuelve al abismo. Serapic Law. Dolor pa' tu culo. Yo espero que tu corazón pueda ser salvado. No voy a esconder esta segunda oportunidad en la vida. Voy a cambiar de habilidad. Oh, dos cofres ahí. Voy a cambiar de habilidad con Lorenta. Vamos a poner otra vez el... Mystic Cross. Y aprobaremos otras. Pero ahora mismo... Ruins Fate. Una espada. Y Footman Akes. Una lanza. ¿Es mejor que la Holy Soul esta? Sí que es mejor. Pero supongo que se romperá, ¿no? Sí. Se rompe. ¡Vaya puta mierda! Pues nada. Quita que te estoy viendo. ¿Y aquí qué coño había que hacer? Saltar aquí, supongo. No, 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 no. Es que el caso es que seguramente... Es que fijaos dónde está. ¿Esto no flota? No, no flota. Vale. No, no. No, no. Vale. No. No, no. No, no. No. No, no. ¿Entonces cómo coño lo hago? Quizás Creo que me he ido un poco Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo y si sale bien, bien Y si no, pues nada ¡Uy! Tiene que llegar, tiene que llegar por cojones ¿Y si cojo uno de estos pequeños? A ver ¡Eh! También flotan ¡Eh! Lo que pasa es que es complicado ponerse aquí Vale ¡Uh, uh, uh! Esto va a ser muy... Esto va a ser muy complicado ¡La madre que lo parió! Que te den por culo ¡Que te den por culo! Vale No, ahí no llegamos Hay que poner otro justo ahí en el centro No llega Aunque sea de estos pequeños Porque es que los trozos grandes no podemos crear otro Si creamos otro trozo grande Desaparece uno Así que Vamos a poner ese ahí Y bueno, señores Deseadme suerte Vale ¡No, no, no, no! ¡Mierda! Parece fácil Pero no es fácil para nada ¡Oh, sí, señor! ¡Sí, hombre, sí! ¡Dios, por fin! Vale Continuamos Dios Esto está lleno de enemigos Bueno, señores Voy a limpiar la sala Y ahora volvemos Vale, señores Pues bueno Ya he limpiado esto un poco Y aquí Hay que hacer exactamente lo mismo que en la otra sala Pero con dos cristales Es fácil Bueno, fácil Fácil si descubrimos que es con los cristales Obviamente Así que Para adentro Que ya se ha abierto la puerta ¡Oh, sí, 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 sí ¡No, no! ¡Mierda! No me esperaba eso No me jodas ¿Tengo que hacerlo de nuevo, tío? Tocatela Vale Veremos ahora Sube rápido, por Dios ¡Vamooos! ¿Qué haces? ¡Oh! Yo pensaba que se había quedado ya trancada Le he dado hasta el mapa y todo Joder Y aquí Y vale Y aquí como ¿Cómo? ¿What the fuck? ¿Cómo sube ahí? Ahí, coño ¿Qué? Estaba claro que iba a haber una explosión o algo Que me jodiera y me tirara hacia atrás otra vez Para coger esa mierda que ya la tenía de todas formas Vale, aquí hay Un objeto Pulpo Pulpo ¡No! ¡Flame Jewel! ¡Sí, señor! Nada más, ¿no? Vale Vale, la flame Jewel ¡Oh! ¡Shit! Vale, ya estamos aquí La madre que los parió Por cierto, tengo estados malos aquí con Con Valkyrie Con Grave Quiero quitármelos Pero no puedo Oye, ¿esto es de Golden Egg? Ah, mira No sabía que tenía Vale, se los voy a dar a Valkyrie Coño Tengo un montón de objetos De estos que ni los había Prime Vanish Vale Tengo que comprar más Sin duda Tengo que comprar más Vale, aquí no hay ningún objeto No nos marca nada Así que Vale, otro acertijo De estos Vale, el láser es ahí, ¿no? ¿Pero es que son tres? ¿Qué coño? No Quizás ahí Y en la pared Otro, supongo Vale Pero qué coño ¿Cómo antiguo los tres al mismo tiempo? Ok, un poco ¿Qué coño? ¡No! Ahora, joder Vale, gracias, hombre, gracias Sobre todo por los 60.000 de experiencia ¡Uf! Bien, 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 bien Bien, 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 bien Estará complicado, ¿eh? Pero bueno, ya está, vámonos ¿En serio? ¿En serio? Vale Bueno, pues tenemos dos Hostia, y además dos de verdad Inferior Ice Bueno, vamos a hacer lo que hicimos Cada vez que nos hemos enfrentado a estos bichos Porque estos se reviven unos con otros Vamos a dejarlos Débiles, digamos Lo suficientemente débiles Para poder matarlos Aunque ahora que lo pienso Voy a hacer una cosa Voy a cargar el nivel Eh... me refiero Voy a realizar el... El especial con todos Con Lorenta Con Lorenta La última Para que sea el más poderoso Y voy a intentar Matarlos A todos De... Con el especial De las estrellas ¿Vale? Felicia Estad Espero que funcione Cruzad los dedos Final blast Final blast Dios, vaya mazmorra larga, tío Pero está muy bien, eh Muy guapa Venga, nivel máximo Espero que lo mate Al otro, digo Vale, yo creo que sí, ¿no? Vale, sí Creo que sí Oh, Dios Pero por poco, eh Justito, justito Pero genial Uf, uf, militos No me extraña No me extraña Vale, Edsel Os lo voy a omitir Vale, pues el... Enemigo que os acabo de omitir Eran tres, vale Tres, ojo De estos aberraciones Feos Guarros Y... Todas esas cosas ¿Vale? Tres, tres Así que nada Bueno, ya está Combate listo Y continuamos Por supuesto Ahí tenemos el punto de guardado Ay, Dios Dolor ¿Cómo estamos de vida? Vale, sí Estamos bien Estamos bien Señores Toca jefe Wow, amigo Eres feo 55.000 días Ese es el tiempo Que ha sido Que ha sido He estado esperando Todo ese tiempo ¿Para qué? ¿Luchas contra el paso Del tiempo? No me agarréis Aún dispones De rasgos humanos Criatura ¿Humanos, dices? He sobrepasado A esos cortos de mente Tontos de corta vida Deberás pagar Por los pecados Que has cometido En el nombre Del señor Odín Te sancionaré Bueno, señores Toca jefazo Vuelve a mí, dark warriors La batalla nos espera En Mystic Vale A ver Estamos todos cargados Vale, vamos a utilizar El Mystic Cross Como estoy viendo Suena un tema Diferente De De música Contra ese jefe Así que bueno Mystic Cross Bien Bien Y vamos a realizarle Todos los especiales ¿Divine assault? Joder, pues sí que tiene vida El tío este Necesito un arma urgentemente Con Lene Que ya sabéis Que el arco bueno Se rompe Y tenemos este arma Que es un poco Peste Así que En cuanto se pueda Pues pillaremos Una espada De las buenas buenas Vale, bien Tiene mucha vida Este bicho Como estáis viendo La barra le baja poco a poco Pero este te va a doler Finishing strike Oh, y tanto Y tanto que le ha dolido Y el que viene ahora también Espero poder matarlo Con el de Celestia Al máximo además Uf Menuda mazmorra Menudo periplo Señores Vale Creo que muere No, no muere No muere, tío ¿Has solo aumentado Su hatred ¿Has aumentado? Oh, shit Que tiene especial Oh, shit Que tiene especial Oh, shit ¡Gravity blessing! Uf ¡Gravity blessing! ¡Uf! Descende ahora Como un storm Asegurado Asegurado ¡Gravity blessing! Madre mía Me ha matado A varios Seguro A todos Menos mal Menos mal Menos mal Oh, Dios Un segundo Voy a... Voy a... ¿A qué voy? Voy a... Aquí a resucitar A Lenef Por Dios Esto se pone Interesante Cuanto menos Vale Con Angrin Voy a utilizar Un noble elixir Aunque si me realizo Otra vez El calamity El calamity Digo yo El gravity blazing Uf ¡Ous! ¡Pero qué coño De habilidad es esa! Bueno Casi que lo prefiero Aunque me ha Dolido bastante el culo Con lo que acabas de hacer Maldito engendro Wraith Prepárate Vale Muerto Dios Nos ha puesto Contra las cuerdas En este último momento Que te mueras Vete a esperar Otros 50 millones De mil Infinitos días En la eternidad No voy a morir Magic chat Vale Pues genial señores Ya hemos conseguido Todos los objetos Vamos a pillar esto Reflect armor Me la quedo Slashing a sword Farewell Vale Una espada nueva Para mí también Lágrima del cosmos Y 300.000 de eventos Maravilloso No me puedo ir por aquí ¿Verdad? Tengo que Vale, sí Tengo que deshacer Todo el camino Pues nada señores Es que ya me encargaré yo De salir Y en el siguiente episodio Continuamos Justo en el mapa Uff Mazmorra larga Pero súper épica Súper divertida Bastante desafiante Lo he dicho Muchísimas gracias Por haber estado ahí Y nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Espero Ahora viene todo Lo decisivo Digamos Todo el tema Del final Hay que hacerlo aquí Si sale bien De hecho voy a mirar Un momento Como tenemos El El seal 37 Vale Ahora mismo Estaría bien O sea En teoría Con esto Si terminamos El 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 juego Miscofone Si terminamos El capítulo Con este Con este Joder Lo diré Con este seal Joder Pues Estaría bien Vale Estaría Sacaríamos En teoría Deberíamos de sacar El final A Lo he dicho Muchísimas gracias Y hasta el siguiente vídeo